Son las 6 de la mañana, 24 minutos. Vamos precisamente a hablar sobre el tema de los afganos. Estamos en comunicación a esta hora con el doctor Juan Carlos Pinzón, embajador de Colombia en Estados Unidos. Doctor Pinzón, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un gusto saludar a usted y a todos los oyentes de la FEM. Gracias, doctor Pinzón. Lo primero es, ¿cuándo llegan estos ciudadanos afganos a Colombia? Eso, Luis Carlos, va a tomar un tiempo prudente. Esa conversación se está teniendo a nivel técnico. Y obviamente hay un grupo de trabajo del gobierno colombiano, desde la Cancillería, Migración, Ministerio de Defensa, otras agencias de nuestro país, con funcionarios de la Embajada Americana que están en el proceso de planificación del detalle de todo este tema. Pero yo tal vez aquí le haría anotar algo que me parece importante. Lo que esto significa es, ante el mundo, un país que es el nuestro, nuestra Colombia, visto como un país que defiende los derechos humanos, que defiende los derechos de las mujeres y de los niños. Estamos viendo esta tragedia humanitaria, que es una cosa muy grave. Y obviamente Colombia, al tomar esta postura, pues tiene ese reconocimiento. Al tiempo que tiene un gran reconocimiento hoy, en republicanos, demócratas y sectores influyentes, independientes de los Estados Unidos, al mostrar esa actitud de ser un país amigo de los Estados Unidos en los momentos difíciles de la historia, así como ellos nos han apoyado en los momentos difíciles de nuestra historia también. ¿Por cuánto tiempo se espera que estén los ciudadanos afganos en Colombia? Luis Carlos, no hay una definición aún de eso. Yo creo que en esta semana vamos a tener claridad con tiempos exactos. Pero yo estimo, dándole aquí una franca opinión, que estos son temas de 90, 180 días, incluso basados en la normatividad colombiana. Entonces creo que más o menos esos son los tiempos que se podrán acordar, pero eso está precisamente en el marco de la conversación, porque la idea es que estas personas vienen bajo un programa, que obviamente los extraen de Afganistán para salvarles la vida, y eso es lo que estamos haciendo, contribuyendo a eso, a que se salven vidas, y obviamente los abusos que hemos visto a los derechos de mujeres, de niños, de las niñas, etc. Pero a partir de allí, además, pues ellos son aspirantes a entrar como refugiados a los Estados Unidos. Entonces los sacan y la idea es que aquí entran en un proceso, básicamente de poder ingresar a los Estados Unidos, normalizar su situación en ese sentido. Así que eso es lo que definitivamente va a pasar. Alguien me preguntaba informalmente, me decía, ¿Usted no cree que algunos o varios van a terminar pidiendo refugio en Colombia? Bueno, eso siempre será posible en algún caso, porque Colombia tiene una normatividad que lo permite, pero eso pues ya es un tema, como se dice, eso es harina de otro costal, en este caso en particular. ¿Qué pasará con los que rechace Estados Unidos? En las conversaciones que apenas están en curso, Luis Carlos, los mismos Estados Unidos, frente a este grupo de personas que estarían llegando, se haría responsable de acordar con, básicamente, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, de encontrar un destino definitivo. Eso es lo que normalmente puede y tendría que ocurrir. Lo que es importante aquí es que los costos de estas personas pues van a cargo del gobierno de los Estados Unidos directamente. Y ya pensando un poco en una lógica más local nuestra, pues indudablemente habrá hoteles y centros de recreación que se beneficiarán, que han estado muy golpeados por el tema de la pandemia, por no tener ocupación, no tener ingresos. Y pues esto seguramente, por lo menos, le va a servir a aquellos que logren ser elegibles en el marco de la conversación entre el gobierno de los Estados Unidos y la Cancillería, el gobierno de Colombia. Señor embajador, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Se ha informado en Estados Unidos que allá se aplicará algún tipo de filtro para revisar en el uno a uno la posibilidad de que estas personas ingresen a territorio de Estados Unidos. Aquí está previsto que apliquemos filtros de alguna naturaleza, que se revise algún tipo de antecedente particular o simplemente recibimos una lista y los integrantes de esa lista entran como grupo todos. Juan, un gusto saludarlo. Como siempre, me honra mucho conversar con usted. Lo que se está conversando en este momento entre el gobierno de Estados Unidos y de Colombia son los criterios, precisamente criterios de elegibilidad, criterios del tipo de personas, números máximos, identificación de lugares donde van a estar, los tiempos que van a estar. Entonces, seguramente en estos temas de los criterios, pues definitivamente sí, el gobierno de Colombia preferirá y recomendará y tratará de acordar de que obviamente nuestro mayor interés son mujeres, niños, personas que de una u otra manera colaboraron con autoridades norteamericanas o europeas en los tiempos de su presencia allí, que por lo mismo su vida está en absoluto riesgo. Ese es un poco el tipo de criterios, pero eso forma parte precisamente de la conversación ya técnica desde la óptica del proceso migratorio hacia Colombia y luego hacia los Estados Unidos. Embajador, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Qué tipo de colaboración era la que tenía esta gente, estas personas, con el gobierno norteamericano? ¿En qué les ayudaba? Lo que hemos visto y la información que conocemos es que obviamente la presencia de Estados Unidos y varios países europeos, en que eso incluye España, Italia, el Reino Unido, Alemania, Dinamarca, en fin, tantos países que allí estuvieron haciendo presencia, pues obviamente tenían sus operaciones militares por un lado, que implicaban tener apoyo logístico de locales, desde traductores hasta gente que obviamente hacía distintos tipos de trabajo, pero también había todo un esfuerzo de carácter humanitario. Eso pues significa que había todas las agencias que contribuían al desarrollo social y básicamente a las actividades de desarrollo de gobierno, de actividades de gobierno en Afganistán, que pues solamente son personas totalmente civiles, de una u otra manera pues trabajaron en este tipo de tareas, eran funcionarios incluso públicos al servicio de estos países o funcionarios públicos en Afganistán que cumplían funciones de gobierno. Ese es un poco el tipo de perfil de personas y de actividades que nos informan que se realizaban aquí. Embajador, muy buenos días. Mire, la gente se pregunta también si existe la posibilidad de que Colombia en algún momento fuera blanco de atentados terroristas por refugiar precisamente a estas personas aliadas en algún momento del gobierno norteamericano. Si los tentáculos talibán se podrían extender hacia nuestro país, ¿qué precauciones se toman al respecto? Pues Darcy, esa es obviamente una hipótesis que la gente podría hacer. Yo personalmente creo que obviamente estos son temas muy distantes, pero también hay que ponerlo en términos de valores y de principios. Aquí lo que estamos haciendo es respaldando los valores en los que creemos y los que nuestra misma constitución nos invita. Aquí somos un país que tenemos el deber sagrado de defender los derechos y en particular promover la democracia y los derechos. Y yo creo que en esa óptica pues obviamente el país tiene unos organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas que por supuesto también siempre tienen que estar al corriente de cualquier tipo de mala intención venga donde venga. Y creo que eso es un tema importante. Francamente, yo más bien creo que lo que gana Colombia con esto es ese reconocimiento en dos dimensiones. Como una de las democracias más vibrantes del mundo a pesar de las dificultades y a pesar de las cosas difíciles, este país, el nuestro, nuestra Colombia tiene reputación en el mundo por precisamente ser un país que salió de estar de rodillas, avanzó, tiene retos en este momento seguramente y muchos que tendremos que seguir superando, pero hay un respeto por eso. Y el otro es el de ese amigo que tienen los Estados Unidos y que los Estados Unidos tienen Colombia y Colombia tiene los Estados Unidos y es países que se han apoyado siempre en una relación de 200 años que incluye temas como la misma Guerra Corea donde Colombia fue precisamente donde el presidente Duque, que nos ha liderado este esfuerzo pues está precisamente allá porque es un gran reconocimiento a nuestro país por lo que se hizo en ese tiempo. Pero también recordar que los esfuerzos de Plan Colombia, programas sociales que los Estados Unidos han mantenido en el país son muy importantes, ni qué decir de los 6 millones de vacunas que nos hacen el país que más vacunas ha recibido en América Latina y uno de los 2, 3 que más ha recibido en el mundo y que seguramente seguiremos recibiendo y seguiremos trabajando de la mano. Mire Darcy que precisamente hoy estoy aquí en Colombia porque está con nosotros el senador Kunz, un senador muy importante, muy cercano al presidente Biden, de hecho que tiene la silla que él tuvo en el Senado por el estado de Delaware y que hoy en día preside el subcomité de operaciones extranjeras que es el que tiene la legibilidad de los recursos para programas sociales y programas de lucha contra el crimen transnacional. Entonces, esas son señales realmente de un tipo de relación y de la importancia estratégica que tenemos entre los dos países. Señor embajador, lo saluda Fernando Quijano. Sabemos que son 4 mil y sabemos que Estados Unidos va a dar un dinero para su manutención. ¿Cuánto es ese dinero y quién lo administra en Colombia? Porque hemos recibido dinero para atender los venezolanos, seguramente para entender esas pequeñas o pequeños grupos migratorios de Haití, por ejemplo, que están atravesando en este momento el país y ahora afganos. ¿Cuánta plata vamos a recibir y quién la administra? Fernando, muy buenos días. Yo diría a esta altura lo siguiente. Esto es un tema que está en desarrollo. Eso es lo primero que tengo que decir con toda franqueza y realidad. Como estamos viendo, los hechos se están desarrollando mientras incluso conversamos. En ese sentido, por eso hay una conversación técnica entre nuestros dos gobiernos, el de Colombia y Estados Unidos, para definir todo este tipo de detalles. La impresión que tengo, aunque como digo, esto es un tema que está en desarrollo, es que seguramente las agencias de Estados Unidos, USAID o a la que le afirmen esta tarea, seguramente contratará directamente un operador local para que precisamente ejecute los pagos de cada una de las actividades a las que estén comprometidas. Entonces, más que unos fondos queden por ahí volando, van a ser cosas básicamente aplicadas directamente a este proceso de personas de Afganistán que vienen en tránsito y como aspirantes a visas de recogidos en Estados Unidos. Sí, señor embajador, le pregunta Santiago Ángel. Crisis humanitarias también ha habido en el pasado en Siria, en Pakistán, en Turquía. ¿Esto es de alguna forma una contraprestación obligatoria de Colombia con Estados Unidos por la donación reciente de 6 millones de vacunas? Santiago, no. Yo lo diría con mucha franqueza. Perfectamente Colombia podría tomar la decisión no participar. Es una decisión soberana de Colombia. Pero yo creo que para nadie es un secreto que estamos y lo había ya ayer muy bien escrito en una columna de don Luis Carlos Vélez, director de esta mesa, que estamos frente a uno de los hechos históricos más complejos y desde una óptica estratégica con muchas preguntas abiertas. Pero por lo mismo es que en los momentos difíciles y como lo que está en riesgo en estos tiempos es la credibilidad de las democracias, desde las instituciones globales, de aquello de lo que Colombia siempre ha formado parte desde la creación de las mismas Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, pues por lo mismo es que hace mucho sentido esa actitud de Colombia, de país serio, de país con reconocimiento internacional precisamente por apostarle a ese bien general, a ese bien común. Y aquí digamos la verdad, aquí lo que se está salvando vidas de personas es que las imágenes no mienten, ¿no? Hablan solas muchas de las cosas que hemos visto, esto de niños siendo prácticamente lanzados por encima de una cerca, esto de ver a las personas correr desesperadamente para tratar de llegar a las paredes de un aeropuerto porque si no lo hacen, pues su destino es terrible y ni qué decir de esas personas que vimos que se montaban a las llantas de un avión al tren de aterrizaje y que caían, creo que eso lo sabían que era lo que les iba a pasar, pero con tal de no estar allí, porque igual su destino sería ese, pues es tal vez la evidencia de por qué hay que ayudar. Y hay un valor además que es muy importante para nosotros y este tema de la equidad de género y del valor que tiene además la mujer en nuestra cultura y pues pensar todo lo que muchas de estas niñas y mujeres que seguramente sueñan con educarse, sueñan con tener una vida y ver eventualmente el tipo de vida que por razones culturales se podría decir, pero que en últimas pues son cosas que van casi que riñen con los valores que conocemos y más cuando la gente tiene esa autodeterminación de querer llevar por su propio destino. Doctor Juan Carlos, aparte de que es lo que correspondería para cualquier país, el ayudar a los afganos, bueno, y la discusión entra en si nosotros tenemos como Colombia la capacidad de hacerlo, eso es un punto aparte, quiero ponerlo en paréntesis. Lo que está haciendo Colombia, por lo que entiendo y lo oigo a usted, es algo táctico en términos de la relación no solamente con Estados Unidos, sino también de nuestra imagen internacional, la relación a Estados Unidos porque lo primero que usted responde es, nosotros estamos demostrando que somos amigos de Estados Unidos en los momentos difíciles y lo segundo, por todos los otros elementos que usted ha desarrollado en esta entrevista y es la percepción del manejo de derechos humanos en Colombia, se colgó, pero aquí la pregunta era, tenía un poco de carga y profundidad Juan, Darcy y compañeros, William, y es, esto es, no quiero decir calculado, pero sí es táctico, es táctico en la relación, ¿no? O sea, sí es, no quiero quedar mal con esto, pero sí es amor al lechón, pero también a los chicharrones, como decía mi abuelita. Sí. No, sin duda, y el embajador Pinzón Luis Carlos está en una tarea puntual, cuidadosa, a veces silenciosa, de recuperación de aliados en Washington y nos lo acaba de confirmar con la visita del senador de Delaware. Entonces, obviamente, esto es un tejido fino de la relación entre Washington y Colombia. Lo que tranquiliza es que están revisando esos criterios, esas condiciones, la forma en que se puede hacer y con algún tipo de limitaciones, como de todas maneras lo mencionó el embajador. Uno está con los amigos en las buenas y en las malas, ¿no? Y pareciera ser que esa es la respuesta del gobierno colombiano y es justamente que Estados Unidos necesita hoy el apoyo de un aliado histórico como Colombia y Colombia le brinda la mano en ese sentido. Lo ha recibido en otras oportunidades Colombia, en lucha contra el narcotráfico, ahora en asistencia médica con el tema de las vacunas y en infinidad de temas. Doctor Juan Carlos, se nos cayó, pero básicamente mi pregunta era, usted que en esta entrevista ha destacado lo táctico de esta situación, le preguntaba que si esto es más amor al chicharrón que al marrano, por ponerlo en términos de mi abuelita. Luis Carlos, hombre, usted además habla siempre con... Gran claridad, cosa que el país yo creo que le reconoce y le agradece. No, hombre, yo creo que el análisis que alcancé a oír mientras recobré la llamada es realmente lo que hay de por medio. Aquí lo que hay es, por un lado, realmente una situación crítica, histórica, de proporciones globales, donde Colombia es un protagonista, lo ha sido siempre y yo creo que cuando se trata de derechos, derechos humanos, democracia, ahí estamos. Y desde la perspectiva de la relación con Estados Unidos, indudablemente, este es un tema que, a pesar de que hay un gran debate, como usted bien describió en su columna este fin de semana, internamente en los Estados Unidos por qué está pasando, cómo está pasando, las decisiones que se tomaron, lo que sí esto genera es un enorme reconocimiento de demócratas, de republicanos, de analistas de todo tipo, frente a Colombia como un país que es verdaderamente, les interesa a ellos y nos interesa a nosotros, ser aliados estratégicos en los momentos críticos. Perfecto, queda clarísima la respuesta. Lo dejamos ir rápidamente. ¿Cuál es la importancia en la visita del senador Kuhn, doctor Pinzón? Luis Carlos, el senador Kuhn, lo comentaba ahora, es un hombre primero, es un gran señor, un hombre que mira el mundo desde todas sus ópticas, un gran experto en todos los asuntos globales, pero hoy en día además, presidente del comité que maneja los recursos que se entregan para apoyo de los programas, que Colombia participa activamente en estos programas. Viene a conocer Colombia en detalle, con mucho interés, con mucho deseo de dimensionar nuestro país para precisamente apoyarnos y valora mucho el apoyo que tiene Colombia y lo digo también con franqueza, pues es un hombre muy cercano al presidente Biden, tiene el oído del presidente, porque entre otras cosas, tiene la misma silla en el Senado que tuvo el presidente Biden por varias décadas allá en el Congreso de los Estados Unidos. Doctor Juan Carlos Pinzón, embajador de Colombia en los Estados Unidos, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy amable, muy gentil. Luis Carlos, un saludo para usted, toda su mesa y toda esa audiencia creciente que tiene. Y nos cuida Andrea, ¿no? Por favor, embajador. Así lo haremos, Luis Carlos, claro que sí, muchas gracias. Gracias.